Dueños y dueñas de casa, llega el evento que hará morder el polvo a todos los precios. ¡El gran limpiazo Unimac! Detergente rinzo, variedades en polvo o líquido, 3 por 10.690 pesos. Ahorras 12.407 pesos. Todo el I con un 80% de descuento en la segunda unidad. ¡Apúrate! ¡No va a quedar nada!